Hemos podido solucionar paliativamente algo de todo y bueno, seguiremos en el día de mañana seguiremos trabajando con la gente de obra y las máquinas para empezar a condicionar los lugares. Tenemos 40 familias, 40 personas tenemos que están evacuadas con las casas inundadas, así que también ya Desarrollo Social, se está haciendo cargo de la MUNI y de esta gente. Tenemos acá en el hotel, también tenemos gente y otra en Antártida, en el centro del sur, también tenemos gente ahí. Y bueno, esto es una situación que por ahí se escapa de la mano de todos los funcionarios, pero bueno, vamos a buscar la manera de dar la solución a toda la gente, creo que lo que corresponde. Sobre todo en la avenida Libertad, hubo varios comerciantes que también ya tuvimos de hablar con ellos para ver qué solución le damos, cómo podemos ayudarlos para que no sientan tanto la pérdida, sobre todo con esta crisis inflacionaria que tenemos, que afecta muchísimo, ¿no? Así que, bueno, los barrios más afectados, Antártida, el sector del 5 de mayo, hay los San Roque, no tanto, pero también tuvo inclemencia. Y bueno, después tenemos donde abrir las tipas, que también tuvieron varios inconvenientes, así que bueno, habrá que sentarse, trabajar fuerte y bueno, empezar a decir las cosas como son, ¿no? Yo creo que lo responsable de todo esto, más allá de todo, es el recurso hídrico, que nos ha hecho el mantenimiento correspondiente a los arroyos y a los cauces de la ciudad de Puerto Pará, que bueno, seguramente tendremos reunión, no solamente en provincia, sino también con la gente de recursos hídricos, para que no vuelva a suceder esta cosa. ¿Es la primera vez que se legó una nota de recursos hídricos o es reiterada? No, hace dos años que venimos entregando notas, tenemos más de 100 o 200 notas de entregar recursos hídricos y bueno, nosotros desde el municipio hemos hecho el mantenimiento que hemos podido con los recursos que teníamos, ¿no? Porque para eso está el recurso hídrico, pero bueno, vamos a buscar la manera de que esto no vuelva a suceder y bueno, pero también se tiene que hacer responsable la gente que tiene la culpa de esto, ¿no? Porque si hubieran hecho recursos hídricos, hubieran hecho el mantenimiento correspondiente, esto no hubiera sucedido.